Presidente del Consejo de Estado y de Ministros de la República de Cuba, Raúl Castro Ruz, señor Bruno Rodríguez, Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, señores y señoras, jefes y jefas de Estado y de Gobierno de la Asociación de Estado del Caribe, señor Secretario General Saliente, Alfonso Muñera, señora Secretaria General Electa, doctora Jung Sommer, señores Ministros de Relaciones Exteriores y Comitivas de los Países de la AEC, señores y señoras observadores. Señor Presidente, hoy vengo a esta séptima cumbre de la Asociación de Estado del Caribe a presentar la posición del Gobierno de Nicaragua y de nuestro Presidente, el Comandante Daniel Ortega Saavedra. Señor Presidente, saludamos la séptima cumbre de jefas y jefes de Estado y de Gobierno de los Estados, países y territorios miembros y asociados de la Asociación de Estado del Caribe a sus comitivas y a los observadores aquí presentes. Saludamos y agradecemos al Presidente Raúl Castro Ruz y al hermano pueblo de Cuba por sus cálidas y finas atenciones en el marco de esta séptima cumbre. Saludamos y agradecemos al Comandante en Jefe de la Revolución, Fidel Castro Ruz, por una vida dedicada al progreso de los pueblos del Caribe y del mundo. Al secretario general de la AEC, al señor Alfonso Múnera, cuyo periodo concluye este próximo mes de julio, agradeciéndole por la excelente gestión que tuvo al frente de esta asociación. Aprovechamos para saludar a la nueva secretaria general electa por el Consejo de Ministros en el marco de esta séptima cumbre a la doctora Jung Sommer, quien puede estar segura de contar con el apoyo de nuestro país para el éxito de su gestión al frente de esta asociación. Señor Presidente, Nicaragua, su pueblo, su gobierno, creemos firmemente en esta Asociación de Estados del Caribe como mecanismo de diálogo, concertación, cooperación, integración y desarrollo de nuestros pueblos. Nuestra convicción, esfuerzo y camino es fortalecernos, consolidarnos y seguir creciendo. En este sentido, recordemos que el diálogo, la convivencia pacífica, la tolerancia y la autodeterminación de los pueblos son principios irrenunciables y estamos obligados a mantenerlos, a respetarlos y defenderlos ante quien o quienes osen por menoscabarlos, alterarlos o desconocerlos. Aprovechamos este espacio para saludar el proceso de diálogo entre Cuba y Estados Unidos para el establecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales el que debe conducir al inmediato levantamiento del inhumano bloqueo económico, comercial y financiero así como a la devolución del territorio de Guantánamo a su legítimo dueño el heroico y digno pueblo de Cuba. Asimismo, expresamos nuestro apoyo a los acuerdos de La Habana en el proceso de paz alcanzado por el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia así como el establecimiento de diálogo de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Reinteramos nuestro rechazo e indignación ante el juicio político que afronta la Presidenta Constitucional de la República Federativa de Brasil la compañera Dilma Rousseff finalmente rechazamos y condenamos el asedio y agresión imperial al pueblo y gobierno legítimamente constituido de la hermana República Bolivariana de Venezuela ahora batallando en contra de la posición injerencista adoptada por el Secretario General de la OEA quien desde esa posición pretende inmiscuirse en los asuntos internos de nuestros hermanos venezolanos nuestra unidad es importante para protegernos en un mundo peligroso la creciente codicia del capitalismo global particularmente en Medio Oriente y África ha provocado guerras creado, fomentado, cultivado y utilizado fanatismo y terrorismo sembrando inseguridad, destrucción y provocando todas las crisis bélicas alimentarias, ambientales, laborales humanitarias en proporciones y consecuencias infinitas el desplazamiento forzoso y brutal de miles de personas incluyendo ancianos, ancianas niños, niñas, familias enteras desde países antes desarrollados como Siria, Libia, Irak y el África subsahariana pone al desnudo la verdadera naturaleza de las guerras del terrorismo y de los conflictos que vivimos creados y fomentados por la avaricia del imperio del capitalismo global todos hemos afirmado que esta situación empeorará si no actuamos juntos para atender y resolver las causas de tanta zozobra barbarie y catástrofe para tal efecto hay que fomentar el respeto la paz la seguridad soberana la justicia y solidaridad entre seres humanos debemos responder ante esta bárbara intervención devolviendo la tranquilidad y el derecho a la prosperidad a millones de familias y pueblos enteros la crisis ecológicas tienen el mismo fondo la creciente codicia del capitalismo global que plantea la acumulación de capitales sin fin sin límites y sin sentido en un planeta de recursos limitados y degradados en cuanto al camino al cambio climático hemos alcanzado lo que los científicos han denominado se abre en comillas el inicio de cambio climático peligroso con la excepción honrosa de Kioto que no resultó todas las cumbres sobre cambio climático han simplemente postergado enfrentar la realidad incluso los resultados del acuerdo de París nos llevan a un aumento promedio mundial de alrededor del 3 de 3 grados celsius lo que implica en nuestros países tropicales un aumento alrededor de entre el 4 y el 6 por ciento esto trae consigo pérdidas y daños exponencialmente peores de aquellos que hoy en día enfrentamos no hay voluntad política de financiar las pérdidas y daños la única manera de asegurar los fondos requeridos para hacer frente a lo que nos espera es ejercer nuestros derechos legales de exigir indemnizaciones para las pérdidas y daños en la situación actual de un aumento de un grado celsius los últimos tres años o sea el 2014 el 2015 y el 2016 son los tres años más calientes desde que se llevan los registros oficiales asimismo todo el hielo polar y la sial está derritiéndose y acabamos de sufrir el fenómeno del niño más fuerte en más de medio siglo con las consecuentes sequías e inundaciones en diferentes regiones del mundo si este es el caso con el aumento de un grado celsius nos preguntamos realmente queremos arriesgarnos a tener un mundo con más de tres grados celsius promedio con el que habrá inevitablemente pérdidas y daños exponencialmente peores en estos escenarios no vamos a poder contar con financiamiento tradicional nacional o internacional para enfrentar esta hipotética y real situación ese sabio que tiene la humanidad el comandante Fidel Castro Rus en su mensaje al séptimo congreso del partido comunista de Cuba declaró abro comillas quien va a alimentar a los pueblos sedientos de África sin tecnología a su alcance ni lluvias ni embalses ni más depósitos subterráneos que los cubiertos por arenas veremos que dicen los gobiernos que casi en su totalidad suscribieron los compromisos climáticos cierra la comilla por esto es imprescindible que podamos demandar indemnizaciones de lo que han causado el problema para los países que sin haberlo causado sufrimos sus consecuencias por ello hay que izar la bandera de la indignización para enfrentar las consecuencias del cambio climático y luchar juntos hasta lograrlas los países ricos no quieren escuchar de pérdidas y daños o indemnizaciones es parte de su estrategia de postergar continuamente la acción el financiamiento y el reconocimiento a sus responsabilidades es a estas posiciones de los países ricos que Nicaragua se opone con tenacidad para que las generaciones futuras puedan gozar el derecho a la vida y donde puedan vivir todos y todas muchas gracias que tengan buenas tardes gracias